El transporte público de Celaya podría ofrecer internet gratuito a los pasajeros, donde ya se analiza la propuesta de una empresa interesada en aplicar este servicio que podría pagar el gobierno municipal o bien con participación de las empresas concesionarias. De ahí que la dirección de movilidad se encargará de hacer un análisis y evaluar la viabilidad de la propuesta, explicó Aldo Velázquez Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Celaya. A opinión personal sí, en números llanos puede sonar costoso, nos hicieron una cotización aproximada de 5.5 millones de pesos al año para brindar este servicio y en números llanos suena una cantidad alta, pero en comparación al beneficio que se brindaría a todos los usuarios del transporte público, considero que es un costo-beneficio equilibrado porque a largo plazo a todos los usuarios que hagan uso de este internet gratuito, pues les representa un ahorro de sus datos, un ahorro en su bolsillo adicional, con el paso del tiempo, pues representan cantidades importantes. El regidor Velázquez Velázquez reconoció que en la actualidad las prioridades en el transporte público para ofrecer un mejor servicio a los usuarios es con un sistema integrado, con acciones de fondo como conocer los resultados del estudio técnico, avanzar en temas de infraestructura física en paraderos y estaciones de transferencia, renovación de unidades, los cuales se reconoce que implican una inversión importante antes de pensar en ofrecer internet gratuito. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas